que atienden a distintos pequeños colectivos que residen habitualmente en orfanatos rusos y que cuentan durante este verano a un total de 15 niños y niñas de Rusia que están conviviendo con familias gaditanas a las que la Diputación presta el auxilio económico de los traslados y espero que podamos seguir contribuyendo y colaborando en próximos años con cuantías que se parezcan cada vez más a las anteriores a la gran crisis económica fuimos a verla a Rusia para conocer aquello, dónde vivía y tal y entonces nos pareció que estaba bien comparándolo con el otro pues entonces en ese entrenado a mí me... que estaba muy bien pero vamos que ya están muy bien aquí cuando llegue el día 29 por la pobreza irá como nosotros pero ya estaría llorando y nosotros que estaremos llorando pero que vamos a hacer hasta el año que viene bueno, es que esta ocasión de hacer un filtrato que no es una manera de una manera pero también lo que vamos a hacer